Cuéntense, un, dos, tres, va Chimpancé, se te vienen los gorilas Chimpancé, se te vienen los gorilas Vos serías igual, si tuvieras menor cavidad craneal Chimpancé, se te vienen los gorilas Chimpancé, se te vienen los gorilas Tu general baila con las dos manos Tu general baila con las dos manos Chimpancé Chimpancé Chimpancé, se te vienen los gorilas Chimpancé, se te vienen los gorilas Vos serías igual, si tuvieras menor cavidad craneal Vos serías igual, si tuvieras menor cavidad craneal Diestra siniestra yo te doy, vos me das Banana, soja, papel predador Tu presa soy yo, mandil obediente No quiero tu piedad, te muestro mi culo al aire Sí, hora cutana, estania quemada Costilla de Adán, la misma manzana Almuerza en una cama, matrimonial Pero yo ya no he dado caso a papá y a mamá Tu general baila con las dos manos 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 Chimpancé